¡Suscríbete al canal! Esos tics que les sirven a ustedes para que nunca pierdan una evaluación y siempre saquen muy buenas notas en sociales. Vamos a empezar el ¿Por qué se llama Santander? Pues bien, se llama Santander por uno de los próceres de la independencia, Francisco de Paula Santander, el cual promovió la educación en nuestro país. Cite, ¿qué es Cite? Pues bien, es el primer municipio donde los españoles llegaron a colonizar. Y tenían idea de llegar a Vélez, sin embargo, pues pararon en este pueblo y allá se fundó la primera colonia española. Barbosa, que está al lado de este municipio, pues es la Puerta de Oro de Santander. Es uno de los municipios más hermosos que tiene nuestro bello departamento, el cual es rico en cultura. Bueno, ahora tenemos Socorro, Socorro, yo sé que ustedes allá, su profesor, su profesora, ya les ha hablado un poco de este departamento, el cual es la cuna de la independencia, donde los próceres de la independencia, pues se revolucionaron ante tantas leyes injustas que habían en esa época. Dice aquí, bravos, ¿qué será bravos? Pues mucha gente dice que los santandereanos, en Colombia dicen que los santandereanos somos algo bravos. Pues no es brava la palabra, no es bravos, sino somos berracos, somos echados para adelante. Y por eso tenemos como esa palabra de que somos un poco así malgeniados, pero no, no. Ustedes en casa saben que no somos malgeniados, somos echados para adelante. Ahora, quiero hablarles un poco de los mártires de Santander. Tenemos a Antonia Santos, José Antonio Galán y Custodio García Rovira. Muchos de ellos hacemos honor y de alguna manera los homenajeamos con el nombre de algunos parques en Bucaramanga. Chicos, en 1853 se fomentó aquí en Santander el primer voto femenino. En ninguna parte de Colombia se había hecho y en esta época, aquí en esta tierra, hace parte de nuestra cultura, donde por primera vez la mujer pudo votar. Otra cosa u otras cuestiones que hacen parte de la cultura de Santander, pues es el baile. Muchas de su música, tenemos la guabina, el torbellino, el bambuco. También Santander es rica en gastronomía, ya en otros capítulos lo hemos dicho, somos amantes de comer hormigas culonas. Pero, ¿por qué comemos hormigas culonas? Pues es cultural, los indígenas aquí en Santander, pues lo comían como un gran aperitivo. Chicos, les dije antes, ¿por qué Santander era el gran Santander? Pues bien, cuando Colombia hacía parte, se llamaba Estados Unidos de Colombia, en el año de 1886, se formó como un solo departamento, o un estado soberano, que se llamaba el gran Santander. Sin embargo, por cuestiones geográficas, políticas, en 1910 nos dividimos. Sin embargo, hoy en día nos seguimos queriendo como hermanos. Norte de Santander y Santander somos uno solo. Espero, chicos, que esta información les haya gustado. No sin antes ir a la historia de vida. Hola amigos del Pizarrón Mágico, mi nombre es Carlos Andrerón Cancio Ramos y a mí me encanta el dibujo anime. Los invito a que conozcan mi historia. El anime es de animación japonesa, que es como de un estilo diferente a las caricaturas normales. A mí lo que me gusta del anime es el diseño de personajes, por ejemplo. Los rasgos faciales son bastante exagerados y lo mismo con el cuerpo. Otra de las cosas es la animación, que a mí me gusta porque hay algunos animes que la hacen divertida, otros que la hacen seria, otros que la hacen aleatorio. Y también lo que me gusta son los colores, que son llamativos y fosforescentes. Para mí lo más difícil de dibujar anime son los rasgos faciales y las manos. Y también la posición del cuerpo. Ya que primero las manos yo tengo que ponerlas bien porque si no se entendería que son otra cosa. Los rasgos faciales para entender mejor la emoción que está teniendo el personaje. Y la posición para, por ejemplo, que no me quede con un brazo más largo que el otro y que todo quede más proporcionado. Entonces hoy les voy a dar unos tips básicos para empezar con el dibujo anime. El paso número uno, o sea, el tip número uno que yo recomendaría es comenzar por los ojos. El segundo tip que yo daría sería seguir con la nariz. El tercer tip que yo daría sería comenzar por la boca para luego ir a la barbilla. Para luego ubicar las orejas y el pelo. ¿Sabían que la palabra anime se traduce o alude a una palabra de animación en japonés? Mis sueños como dibujante serían como perfeccionar el anime para luego hacerlo como un tipo de realismo. Sin duda el dibujo nos ayuda demasiado. Primero, se puede convertir en nuestro pasatiempo preferido. Segundo, uno puede aprender culturas que uno no conocía. Y tercero, uno despierta una creatividad increíble. Y recuerden que los personajes animes se identifican por los ojos grandes y expresivos, la boca chiquita o los labios también, y los peinados extraños o de color. Y espero que les haya gustado mi historia. Y recuerden, el arte nos ayuda demasiado. Así que espero que inicien ya. ¡Chao! Bueno, mira, el paso es muy sencillo. Yo estaba pendiente y el paso es un, dos, tres, un, dos, tres, y vamos adelante. Mira, un, dos, tres, 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 un, dos, tres. ¡Bravo! ¿Cómo la viste, Yesid? Espectacular, mi hermana. Cada día me sorprende más con sus habilidades. Y tú también, Pacho. Bueno. Ya aprendí. Oye, hermanita, ¿qué les pareció la historia de vida del día de hoy? ¿Cómo vieron a Carlitos? Maravillosa, pero resulta, Yesid, que ya Marcela se fue el día de hoy. Sí, tenemos una invitada especial. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Carmen. ¡Carmen! Oye, Carmen, estás muy bonita con los trajes, con este traje típico de Bucaramanga, de Santander, ¿no? Sí. De campesina santandereana. ¿Y tú qué le estabas enseñando, Pacho? Bueno, tú decías que parte de lo que nos caracteriza como santandereanos o norte-santandereanos es el torbellino, el bambuco también, hay bambuco santandereano, la guabina, ¿cierto? Y entonces le estábamos explicando a nuestra invitada especial, a Carmen. Carmen, así ellas, Carmen, sí, ¿no? Carmen, ¿cómo te sientes? Bien, sobre todo porque ya aprendí a bailar. Uy, sí, no, y es que yo vi cómo se estuvieron moviendo nomás de bien. Es que esos bailes son súper interesantes y de mucho cuidado, para que no se confundan con bailes típicos de otro lugar. Bueno, chicos, yo quiero retomar otra vez a Carlos. Quedé bastante sorprendido de cómo dibuja sus dibujos animes. Como tú que dibujas. Quiero mostrarles rápidamente, eso es muy sencillo, yo estuve muy pendiente a... Bueno, aquí, bueno, ahorita ya vamos a hacer un dibujo muy espectacular, así como... Oye, él hablaba de la nariz, la barbilla y las orejas. Sí, Marcia, este dibujo me está quedando... Uy, mira. ¿Tú por qué dibujas tan rápido? Un dibujo anime, como lo hace Carlitos. Oye. Sí. Ah, bueno. Quedó super. ¿Sí te gustó? Es que yo ya les he contado, el dibujo y la pintura es una pasión, pero Carlitos me dejó sorprendido. Verdaderamente. Carmen, cuéntanos de qué parte de Santander vienes. De Bucaramanga. Ah, de Bucaramanga, mano. De la capital de Santander, y es precisamente sobre eso que vamos a hablar, sobre lugares tradicionales del Gran Santander. Así que quiero compartirles a usted, vamos a compartirles. Ah, pero espera, esto, esto es Pamplona. Sí, es que Pamplona hace parte del Gran Santander, es decir, de Norte de Santander. Y el tuyo... Bueno, y esto es Playa de Belén, Norte de Santander. Y yo tengo un municipio muy querido, donde nos gusta mucho ir a comer piña. ¡Lebrija! Muy bien, Marce, mira qué hermoso municipio de Lebrija. Carmen, Carmen. Carmen, perdón, doña Carmen. Bueno, tenemos otra imagen por acá. Ah, mira. A ver, esto es Cacota, Norte de Santander. No, Pachito, Cacota, Norte de Santander. Bueno, aquí es Cacotá o Cacota. No, Cacotá. ¿Cacotá? Oye. Tenemos la imagen de un parque, un parque bellísimo. Pacho, ¿qué hay en la imagen? Bueno, hay unas ollas de barro gigantes en el parque. Sí, es muy tradicional de este municipio. Aquí también tenemos Los Santos. Pacho, qué buena oportunidad para que le vuelvas a explicar a los chicos la diferencia entre Los Santos y la Mesa de Los Santos. Bueno, la Mesa de Los Santos viene siendo parte de un corregimiento tanto de Pie de Cuesta como de Los Santos. Quiere decir que la Mesa de Los Santos viene siendo como un corregimiento de dos municipios. Los Santos y Los Santos ya es un municipio como tal. ¡Guau! ¡Ay, qué interesante! Yo tengo Bucaramanga. ¡Uy, Bucaramanga! ¿Saben cómo le llaman a Bucaramanga? La ciudad bonita. Claro que sí, la ciudad de los parques, la ciudad limpia de Colombia. La ciudad de la alegría. Ajá, tiene bastantes apodos hermosos, ¿verdad? Acá tenemos una última imagen. Chinácota. Sí, es muy hermoso. Y no solo esto, Santander está lleno de muchos municipios, como Chinácota, que es de Norte de Santander. ¡Ah! Entonces, por eso es el Gran Santander. Exacto. Oye, Pachito, ¿cuál es tu municipio favorito del Gran Santander? Bueno, del Gran Santander tú hablabas algo muy importante y es algo así... Bueno, es el nombre de un... De un... De un prócer de la independencia. Y decía García Rovira, ¿verdad? No exactamente. El prócer de la independencia que nombramos y el cual hace mérito el nombre de esta tierra es Francisco de Paula Santander. Pero me estabas preguntando de qué municipio me gustaría conocer un poco más. Pues es una parte y luego lo vas a hablar, pero es provincia de Santander, es la provincia de García Rovira. Y dentro de esa provincia de García Rovira me encanta San Miguel. Uy, dentro de esa provincia mi municipio favorito es Macaravita. Interesante. Bueno, Carmen, mientras piensas, vamos a la pregunta del día. Piénsalo bien, piénsalo bien. Vamos a la pregunta del día. Pregunta del día. ¿Cómo se llama la unión de los Santanderes? A. Río Negro B. Arboledas C. Gran Santander Está muy fácil. Vamos a descubrirlo al final del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!